¿Qué es eso? Aquí Águila Roja, líder del escuadrón, estamos en progreso. ¿Huele zumo? No hay de qué preocuparse, amigos, continúen sus labores y permitan que el bombero haga su trabajo. Detesto interferir con los profesionales, así que no tengo problemas haciendo esto. Pero quería sofocar el incendio y evitar que nuestra casa se incendiara. ¿Y quién inició este incendio? Yo.